Mientras que el Real Madrid lo hace como líder con 35 puntos y 11 positivos. Esa es la alineación. Urruti, Sánchez, Morataya, Isidro, Estilique, San José, Gallego, Juanito, Ángel, Butragueño, Sánchez y Martín Vázquez. Que son Sánchez por parte del FC Barcelona y San José por parte del Real Madrid. Ahí tiene la espalda, Sánchez a la derecha, San José a la izquierda. Y dispongámonos a la derecha y comienza ya el encuentro. Puso el Madrid la pelota en... Ahí está el lanzamiento hacia Alonso que ha cortado Estilique. Butragueño el que se ha llevado ese balón. Butragueño lanzando a Juanito, la ventaja es para Morataya. Recupera a Juan José, Gallego. Ha perdido Gallego, Víctor. Atención, Víctor sigue con el balón. Sigue Víctor, primer lanzamiento. Madrid-Barcelona cuando llevamos 7 minutos y medio de la primera parte con el marcador. Empate a cero. Suster. Lanzando a Maradona. Con él, San José. Atención, es envío sobre Carrasco. San José y Carrasco. Sigue Carrasco. El balón atrás para Alonso. Se lea. Sigue Gallego. Error ahí en el pase. Aprovecha el Barcelona en el contraataque. Marcos. Marcos, Carrasco, Suster. Maradona. Sigue Marcos. Maradona. Le hace la pared. Stilic que corta. Saque esta falta. Sobre Butragueño. Sobre Butragueño Morataya. Butragueño con la pelota. El gol del Real Madrid. El gol del Real Madrid en ese balón que le llegó rechazado. Gol del Real Madrid. Minuto 16. Obra de Juanito. La acción que les decíamos. Butragueño con la pelota. Y ahí un jugador del Madrid. Ahí fue cuando levantó el juez de línea. Se sale. La pelota le llega a Juanito. Que marca el... Ahí va Maradona. Toca para Suster. Ha tocado Juan José. Atención Alonso. Buena posición para el disparo. Y... Ha sacado San José la pelota cuando se colaba. En la jugada. Vamos a ver. Cómo llega esa pelota a Alonso. Totalmente desmarcado. Su disparo que rechaza un defensa del Real Madrid. Ya no llega Miguel Ángel. Y el capitán San José. Colocando Suster. Bien. Desde el eje de nuestra cámara se observa un hueco por dentro de la barrera. Pero... Tal vez no sea así. Pasa Maradona. Suster. Fuera. Del Madrid. Pierde bastantes enteros. Aunque lógicamente el entrenador lo debe haber calibrado. Y si ha optado por el juego más vivaz. Más rápido de Butragueño. Sus razones tendrán. Pero evidentemente en el juego por alto. Hoy el Madrid ha descendido bastantes enteros. Cuando se ha producido ese remate. Marcos. Marcos y Carrasco. Atención Marcos. Sigue penetrando. Para Maradona. Ha caído Maradona cuando intentaba llegar a ese balón. El señor Ramos Marcos. Julio Alberto. De nuevo el Barcelona. Que está controlando el partido. Está dominando. Sobre todo desde que encajó el gol. Maradona. Entrando más en juego ahora. Maradona. Ha cortado Víctor. Le ha llegado la pelota a Gallego. Posición correcta. Atención Butragueño. Posición correcta. Butragueño para Juanito. Y ahora ha indicado fuera de juego de Juanito. El señor Ramos Marcos. Fuera de juego de Juanito. Que iba adelantado. A la posición de Butragueño. Y de la pelota. Fuera de juego de Juanito. Observen la jugada. Como se lleva Gallego. Estaba Julio Alberto. Lo jugador de Juanito. Muy largo para Ángel. Víctor. Ha ayudado también a Sánchez. Atención. Sigue Ángel. Ángel. No llega Juanito. Martín Vázquez. Ha fallado Martín Vázquez. El balón sigue. Sin embargo. Fuera. Había fallado en el primer. Intento de disparo. Martín Vázquez. Pero logró controlar la pelota. Vamos a ver de nuevo la jugada. Schuster. Sigue Schuster. Maradona. Maradona. Schuster. Schuster. Y cortó. Por Sánchez. Debido a una lesión. Atención. Va a poner la pelota en juego Schuster. Lo hace. Ahí está jugando ya Víctor sobre Schuster. Ha ocupado una posición bastante retrasada. En el primer tiempo. Y parece que sale más decidido a adelantarse en esta segunda parte. Atención Julio Alberto. En este primer lanzamiento. Juanito. El que lanza. Ha rechazado Morataya. Bernardo. Enganchó bien. A excepción de Urruti. Dentro del campo del Real Madrid. Lanza Julio Alberto. Maradona. Sobre Schuster. Y observen ustedes la jugada. La pelota con el pecho. Tocó Maradona sobre Schuster. Lo jugador del Madrid reclamó. Ha cortado Butraguena. Error ahora que entregó la pelota a Maradona. Juan José y Julio Alberto. Juan José y Maradona. Y gol. Gol del Barcelona. Gol del Barcelona. Conseguido por Maradona. Gol del Barcelona. A los diez minutos y medio. Un cúmulo de errores. Víctor. Lanzamiento de Víctor fuera. Saque de banda para el Barcelona. Carrasco. San José. El balón le ha caído a Alonso. Y ahora sí falta Maradona y Schuster. Preparados para el disparo. Vamos a ver. Atención al lanzamiento. Maradona. Fuera. Muy bien Maradona. De nuevo el disparo de Maradona. Ha ganado. Tener a Santillana. En el campo. Ha tocado Schuster. El balón le vuelve a Juanito. Y ahora. Corner de nuevo. Maradona y San José. El balón de nuevo a Julio Alberto. Y Miguel Ángel que no ha podido atrapar ese centro. Y otra vez el balón en medio campo. Atención. Porque ahora ha cortado San José. Gallego envió bien a Santillana. Atención Santillana. Ha salido rutina. No hay portero. En la partida del Barcelona. Sigue Santillana. Pero ya no ha podido. Segundo tiempo. Sigue el empate a uno en el marcador. Schuster. Ha entregado ahora a Juanito. Atención Santillana. Gallego y Martín Vázquez en este contraataque. También Ángel. Y el balón se pasea. Llega Ángel. Tampoco. Y va a entrar Rojo. Maradona. Marcos. Y fuera de juego. Ha levantado el juego de línea a la bandera. Cuando disparó Alonso. Alonso. Y fuera. El remate fuera a cargo de Ángel. Ahí está. El Stili que ha cortado. El balón vuelve a Moratalla. Atención de ese error. Santillana se ha llevado la pelota. Schuster y Juanito. Siguen ambos en por del balón. Y se le fue a Schuster. El córner. Moratalla. Le ha caído la pelota a Bernardo. No tiene espacios. Tampoco Martín Vázquez. Santillana. Y va. Gol. El rebote le llegó a Santillana. Que ha conseguido el segundo gol para el Real Madrid. En el minuto 34. Jugada. El balón como le va a llegar a Bernardo. Rodeado de jugadores contrarios. Intenta revolverse. Dispara Bernardo. Y el rechace. El rechace. Y es el segundo gol para el Real Madrid. En el área del Real Madrid. Como ven en las imágenes. Ale Sanco. En buena posición de remate. Se le ha quitado Alonso. Rojo. Miguel Rojo. Miguel Rojo. Schuster. Posición correcta. Atención. Julio Alberto. Ha tocado para Maradona. Y paró. Muy bien Miguel Ángel. Qué bonito el disparo de Maradona. Y también de Miguel Ángel. Sin duda alguna los mejores minutos de partido. Estos últimos. Se ha cumplido el minuto 45. Por nuestro reloj. 45 minutos y 14 segundos. Cuando se llega al final del partido. Con la victoria del Real Madrid. Con la victoria del Real Madrid.